Aunque tú me digas que no, yo te voy a conseguir Ahora tú me dices que no, pero yo te digo que sí Ahora tú me dices que no, pero yo te digo que sí Pero te lo prometo yo, que te tengo que conseguir Pero te lo prometo yo, que te tengo que conseguir Aunque tú me digas que no, pronto te voy a conquistar Aunque tú me digas que no, pronto te voy a conquistar Y entonces cuéntate darás, que te hacía falta mi amor Y entonces cuéntate darás, que te hacía falta mi amor Yo sé que más a veces llorando, ah Sacúdete Hasta que no digas que sí, no te dejo de enamorar Hasta que no digas que sí, no te dejo de enamorar Donde vayas te voy a seguir, porque tú eres pa' mí nada más Donde vayas te voy a seguir, porque tú eres pa' mí nada más Vas a pendeja Ahora que tengo que andarte lleno de gracia Hasta que no digas que sí, no te dejo de enamorar Hasta que no digas que sí, no te dejo de enamorar Hasta que no digas que sí, no te dejo de enamorar Ahí viene la zorra y se va la zorra Ahí está la zorra y sale la zorra Cone la zorra, venga la zorra, vuelve la zorra, mete la zorra Ahí viene la zorra y se va la zorra Ahí está la zorra y sale la zorra Cone la zorra, venga la zorra, vuelve la zorra, mete la zorra Huele la zorra a la bopela Hay una que huele al cuero mojado Huele la zorra a la bopela Hay una que viene a zorros al lado Cone la zorra a la bopela Hay una que baila con los pelados Cone la zorra a la bopela Hay una que viene a zorros al lado Hay una zorra y el zorra cuando encuentra zorra Ella mueve la zorra, el zorro y la zorra Por eso la zorra se lleva a su zorra Ella mueve a su zorra, el zorro y la zorra Por eso la zorra se lleva a su zorra Ella mueve a su zorra, el zorro y la zorra Música Música Este rico ritmo solamente lo bailan las zorrillas y los zorrillos ¡RICO! ¡De Franklin Paz! ¡De Franklin Paz! A comer pollo, pero con la mano tela Con Franklin Si quieres comer pollo, te voy a recordar Que sabroso comerlo, con la mano tela Yo no quiero un concierto, así no sabe andar Sabrosito comerlo, con la mano tela 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 Si te gusta el pescado, el de la rinconao Mejor es que lo comas, con la mano tela Yo no quiero un concierto, así no sabe andar Sabrosito comerlo, con la mano tela 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 Voy a comer chicharrón, pescado, patacón y sal Y todo lo que quieras, pero con la mano tela El chicharrón es bueno, que frito y pota Pero es mejor comerlo, con la mano tela Yo no quiero un concierto, así no sabe andar Sabrosito comerlo, con la mano tela 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 Y este consejo Que comas con la manito pelada Te lo dice la banda elegante De franquilla De franquilla Y aquí estamos otra vez Con la nueva versión Del mosaico doradito De franquilla De franquilla Chabeta tiene un gallo Pero es que gallo grande tiene Chabeta Nomás tiene encerrado Porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña Pero si ya quiere tener robo y aseado Y cuando llegó a su casa Siempre lo encuentra ahí Con el gallo mojado Con el gallo mojado Señor Con el gallo mojado Así, así Con el gallo mojado Claro que sí Con el gallo mojado Chabeta tiene un gallo Pero que gallo raro Quiere ganar Nomás tiene escondido Porque es chiquito Y muy, muy presumido Todos los días lo lavan Y dice que así está Ya más mejorado Y cuando llegó a su casa Siempre lo encuentra franquilla Con el gallo mojado Con el gallo mojado Sí señor Con el gallo mojado Así, así Con el gallo mojado Eso es así Con el gallo mojado Oígame compadre garañón Así le manda esta musiquita De tu chico corazón Liliana tiene un gallo Pero que gallo grande Tiene Liliana Nomás tiene encerrado Porque tiene muy afilada La escuela Todos los días lo bañamos Ella quiere tenerlo muy deseado Y cuando llegó a su casa Siempre la encuentro Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Sí señor Con el gallo mojado De Franklin Con el gallo mojado Claro que sí Con el gallo mojado María tiene un gallo Pero que gallo raro Tiene María Nomás tiene escondido Porque es chiquito Y muy, muy presumido Todos los días lo lavan Y dice que así está Ya más perfumado Y cuando llegó a su casa Siempre la encuentro Otra vez a Franklin Con el gallo mojado Con el gallo mojado Sí señor Con el gallo mojado De Franklin Con el gallo mojado Así es chiquito Con el gallo mojado Tremendo Besa pendeja Compadre garaño Que se muere De su desgracia De Franklin Compadrito tuyo Tráiganme a sus ignorantes Porque nos vamos de noche de copa Ayer que salí a la calle Me encontré con Margarita Como yo andaba tomando Le brindé una copita Ella me dijo que no Y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó Vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche Y la voy levantando en el día Me invito para su casa Y allí seguimos bebiendo Bailando el día La noche Después me invito a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba Y la agarraba Muy contenta Se la lleva pa' la punta Me desierto Y esas brazos De los ricos de Franklin Que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche Y la voy levantando en el día Y la voy dejando Y la voy levantando en la noche ¡Vamos! 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 Ritmo que está de moda, como la quebradita Es de brinca-brinca, no es de sus grupos malos Es la banda elegante, la que estás escuchando Bailando brinca-brinca, me estoy enamorando Gozando brinca-brinca, me está besando Se goza brinca-brinca, baila, baila, bailando Se baila brinca-brinca, brinca-brinca, brinca, brinca, brinca ¡Sí! Y les presento a mi amigo, al único, al pianista de la paranza ¡Rafa! ¡Sí! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia, lo hace con esa brasura Si la cumbia lenta, la baila moderada Pero si está caliente, la baila arrebatada Y fuego y candela ¿Qué me está quemando? Fuego y candela ¿Qué me está quemando? Juego fuego y candela ¿Qué me está quemando? Grita mi negra ¡Uy! ¡Qué me está quemando! Y este es el pasito que me gusta a mí Pa' que no hay ni ti Mi morena tiene fuego en la cadera Cuando baila la cumbia, lo baila por doquiera Si la cumbia lenta, la baila moderada Pero si está caliente, la baila arrebatada Juego fuego y candela ¿Qué me está quemando? Juego fuego y candela ¿Qué me está quemando? Juego fuego y candela ¿Qué me está quemando? Y lo grita mi negra ¿Qué me está quemando? Oye Rafa Así es que se toca Y aquí voy llegando Pero ábreme la tapa negra ¡Ay! ¡Te sentimos! ¡Llevo en el tapa! Cinco ollas de chicha tengo Pa'l bautizo de María Con batata no fermento Pero las tapas están escondidas Ay, mi vida ¡Ay, dame las tapas, minera! ¡Va tapar la olla, mi amor! ¡Ay, dame las tapas, mi vida! ¡Va tapar la olla, mi amor! ¡Uva! ¡Uva! ¡Saurosito! ¡Sí! Las tapas están en el suelo Se me han ensuciado solas Ahora me pide, mi negra Que las lave con jabón de bolas Y mi vida ¡Ay, dame las tapas, mi amor! Pa' tapar la chicha, mi vida ¡Ay, dame las tapas, mi cielo! Pa' tapar la chicha, mi amor Y pa' las tapas ¿Qué más aplausos? ¡Ay, dame las tapas, mi amor! Mi negra tiene las chichas Que te onda para un ratón Pa'l bautizo de María No tiene plata Pa'l hombre roja ¡Ay, dame las tapas, mi negra! ¡Ay, dame las tapas, mi amor! ¡Ay, dame las tapas, mi vida! Pa' tapar la chicha, mi amor ¡Ay, recuéstame esas tapas, mi negra! Porque llegó la banda de Franklin Pa' bailar